Amada Alduzi no pierde la esperanza de encontrarlo. Su hijo desapareció el 12 de septiembre del 2012 y hasta ahora nada se sabe. A sólo 12 días de cumplirse los dos años desde que lo vio por última vez, comparte ese instante que antecedía la pesadilla. La última vez que fue que salió a dejarle de comer a su papá y de ahí ya no regresó a la casa. Desapareció y hasta ahorita no ha sabido nada de él. Desde entonces lucha por encontrarlo y recuperar esa vida que llevaban antes de esta lamentable situación. Amada sabe bien lo que significa una desaparición para una familia. Es un dolor muy grande porque no puede vivir uno tranquilo. Ya no es lo mismo como estar con él y convivir ahorita que esté desaparecido. Por ello este domingo de forma conjunta con los padres de otros niños desaparecidos, salieron a repartir volantes donde se muestra la fotografía de cada uno de ellos. Salieron con el apoyo de la Asociación Civil de Niños Desaparecidos que opera en Puebla. El tiempo sigue avanzando y la esperanza de volverlos a ver se está agotando. En Cámara de León, Héctor Rangel informa para TV3 Noticias.